¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! Ten cuidado con las cuerdas de cometas. ¡Oh! ¡Soy más rápida que tú! ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un fantasma! ¡Hola! ¡Soy Sherif Labrador! ¡Sherif Labrador! ¡Hay un fantasma en el parque. Por favor, consiga ahora mismo! ¿Un fantasma? ¡Estaremos allí enseguida! ¿Qué pasó con sus cabellos? Estábamos montando patinetes por allí y de repente nuestro cabello quedó así. Debe ser un fantasma. ¡Qué miedo! No te preocupes. Los fantasmas no existen. Niños, vayan a casa primero. ¡Dupi! ¡Vamos a echar un vistazo! Ok. Esto me mantendrá a salvo. ¡Por allí! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Separémonos! ¡Eso suena como tijeras! ¡Te tengo! ¡Oh, no! ¡Mi cabello! ¡Oh! ¡Señor perezoso! ¿Qué? ¿Así que usted es el fantasma? ¡No soy yo! ¡Él no es el fantasma! ¡Él es el jardinero! Probablemente todavía está trabajando porque se mueve muy lento. ¡Eso es correcto! Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¡Oh! ¡Qué viento tan fuerte! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Es una cometa. ¿Una cometa? Mira. Es la cola de una cometa. ¡Ah! Así que el fantasma era una cometa. Por eso, cada vez que suplaba el viento, la cometa aparecía. Pero, ¿cómo puede una cometa cortar el cabello de la gente? Las cuerdas de las cometas son tan afiladas que incluso pueden cortar frutas fácilmente. Sin mencionar el cabello. ¡Suena muy peligroso! ¡Necesitamos encontrar la cometa ahora mismo! Presta atención a la dirección del viento. ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Es una cometa! ¡Al lomo! ¡Mi sobrero! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Podría ser muy peligroso! ¡Todos, agáchense! ¡Oh, no! ¡Muévete! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya estamos a salvo! Las cuerdas de las cometas son muy afiladas y pueden lastimarnos fácilmente. Por favor, ténganlo en cuenta. ¡Ajá! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, las cuerdas de las cometas son muy afiladas cuando están tensas. Si alguien está volando una cometa o si encuentran una cometa caída cerca, tengan cuidado. Manténganse alejados para no lastimarse. Por favor, recuerden estos consejos. ¡La casa embrujada! ¡Es muy aterrador! ¿Realmente vamos a entrar? ¡Por supuesto! ¡Somos valientes aventureros! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Quack! ¡Fantasmus! ¡Ayuda! ¡Papá! ¡Flaborador! ¡Agatito fue capturado por los fantasmas! ¡Niños, no tengan miedo! ¡Los fantasmas no existen! ¡Pero los vimos con nuestros propios ojos! ¡Por favor, salgan al vento! ¡No se preocupen! ¡Lo encontraremos! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Es una tabla! ¡Subamos las escaleras! ¡Es una linterna! ¿Qué son esos? ¡No pueden ser fantasmas! ¡Dobby! ¡Ya sé lo que está pasando! ¡Los fantasmas que vieron los niños eran sus propias sombras! ¡Es mi propia sombra! ¡Lo sabía! ¡Nada puede asustarme! ¡Gatito! ¡Aranya! ¡Dolly! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Oh? ¿Dobby? ¿Qué está pasando? ¿Gatito? ¡Encontré a Gatito! ¡Genial! ¡Ayúdalo a levantarse! ¡Seliz Labrador! ¡Me hace que nunca volvería a salir! ¡Oh, no! ¡La casa se va a derrumbar! ¡Salgamos de aquí! ¡Estamos atrasados! ¡Hay una salida! ¡Síganme! ¡No! ¡Eso fue un aterrador! ¡Charla de seguridad con el Sherif Labrador! Niños, nunca jueguen en casas abandonadas Es muy oscuro por dentro, por lo que podrían caerse y lastimarse Y si la casa se derrumba mientras están dentro, podrían quedarse enterrados bajo los escombros Así que nunca entren en ellas, ni siquiera por curiosidad Los punteros láser no son juguetes ¡La bola! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es un monstruo! ¡Hola! Soy Sherif Labrador ¡Labrador! ¡Hay un monstruo en el parque! ¡Es muy aterrador! ¡Por favor, venga ahora mismo! ¿Un monstruo? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Generif Labrador! ¡Por allí! ¡Su ojo lanzaba un rayo de luz verde brillante! ¡Da mucho miedo! ¿Luz verde brillante? Dios, vayan a casa ahora ¡Dobby, vamos! Ok Ya no tengo miedo de las luces verdes brillantes Pero no puedo ver bien ¡El monstruo me atrapó! ¡Hey! ¡El monstruo! ¿Qué monstruo? Es solo un árbol Pero... vi un rayo de luz verde brillando por allí ¿Así? ¡Exactamente! ¡Así! Parece que la luz verde pasó a través del agujero en el árbol ¡Allí está otra vez! ¡Se fue! ¡Hay algo en el arbusto! ¿Qué es eso? ¡Es solo una mascota! ¡Lo tengo! ¡Alguien está usando un puntero láser para jugar con su mascota! ¡Es muy brillante! ¡Es muy peligroso jugar así con un puntero láser! ¡Vamos a seguirlo! ¡Así encontraremos a su dueño! ¡Por allí! ¡Mírame! ¡Estoy atorado! ¡Vayamos por ese camino! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Loló! 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 ¡Au! ¡Mis ojos! ¡Loló! 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 ¡Fuego! ¡Corre! ¡También está en llamas aquí! ¡A mi cola! ¡Ayuda! 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 ¡Ah! ¡Toby! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Entendido! ¡Ah! 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 ¡Ah Realmente era un puntero láser. Lobo, es muy peligroso jugar así con un puntero láser. ¡No volveré a jugar con eso! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, los punteros láser son muy peligrosos. Si el láser llega a tocar sus ojos, puede dañarlos e incluso causar ceguera. Además, los láseres de alta potencia pueden quemar cosas y causar grandes incendios. Así que no jueguen con punteros láser. Y tengan cuidado cuando alguien los esté usando. Por favor, recuérdenlo. ¡Uf! ¡Pantano peligroso! ¡Allí! ¡Qué divertido! ¡Pinchos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Osito! ¿A dónde se fue? ¡Hola! Soy Sheriff Labrador. ¡Cary Labrador! ¡Osito ha desaparecido! ¡Por favor, venga a ayudar! ¡No se preocupen, niños! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Cary Labrador! ¡Estábamos persiguiendo mariposas y de repente Osito desapareció! ¿Qué? ¿Persiguiendo mariposas en un pantano? ¡Eso es muy peligroso! ¡El pantano está lleno de lodo! ¿Ven? Podrían hundirse en él si no tienen cuidado. ¡Osito no estará en peligro, ¿verdad? ¡Iremos a buscarlo! ¡Vayan a casa ahora, niños! ¡Tengan cuidado! ¡Doby, toma esto! ¡Podría ser peligroso! ¡Usa esto para buscar! ¡Osito! ¡Separémonos! ¡Cuidado donde pisas! ¡Es seguro aquí! ¡Osito! ¡Osito! ¡¿Dónde está?! ¡Osito! 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 ¿Por qué me estoy achicando? ¡Ah! ¡Me estoy hundiendo en el pantano! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ah! ¡Una enredadera! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Eso fue aterrador! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Aw! ¡Ah! ¡Buef! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Es la Red de Mariposas de Osito! ¡Parece que se fue por ahí! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡ je-je! ¡Osito! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No! ¡El suelo está muy blando aquí! ¡Mira! ¡Las huellas de Osito! ¡Debe estar un poco más adelante de nosotros! ¡Es seguro! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por allí! ¡Ayuda! ¡Osito! ¡Sheriff Labrador! ¡Ayúdame, por favor! ¡Osito! ¡No te muevas! ¡O te hundirás más! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Te sacaremos ahora! ¡Toby! ¡Ata esto alrededor de tu cintura! ¡Ten cuidado! ¡No tengas miedo! ¡Hey! ¡Te tengo! ¡Ay, Sheriff Labrador! ¡Oh, no! ¡Es un remolino! ¡Cuidado! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡El remolino se está agrandando! ¡Cuidado! ¡Eso es! ¡Doby! ¡Engánchate el árbol de aquí con tus munchakos! ¡Aquí voy! ¡Huera! ¡Corran! ¡Ya estamos a salvo! ¡Aterrador! ¡Nunca más volveré a jugar en el pantano! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! Niños, los pantanos son muy peligrosos, así que no jueguen ni vayan cerca de ellos. Si se hunden en un pantano, no se asusten y no resistan, o se hundirán más. Intenten tumbarse para ralentizar el hundimiento. Y griten pidiendo ayuda. Recuerden estos consejos. ¡Pequeño rinoceronte fue capturado por un extraterrestre! ¡Vamos, pequeño rino! ¡Volemos una cometa! ¡Mi cometa va a ser genial! ¡Espera, te mostraré! ¡Extra-terrestre! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pequeño rino! ¡Pequeño rino! ¡Uf! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Pequeño rino fue capturado por un extraterrestre! ¡Por favor, sálvenlo! ¿Eh? ¿Un extraterrestre? ¡Mire por allí! ¡No puede ser un extraterrestre! ¡Algo no está bien! ¡Vamos a seguirlo! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ni siquiera un extraterrestre! ¡Globos! 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 ¿Oh? ¿Un zapato? ¡Extra-terrestre! ¡Es un extraterrestre! ¡Es un extraterrestre! Nadir, vamos. ¡Guata! ¡Vamos a salvar a Pequeño Rino ahora mismo! ¡Se ha ido! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¿Un carrete de cometa? ¿Podría ser... una cometa? ¿Y no un extraterrestre? ¡Por eso volaba con el viento! ¡Santo cielo! ¡Eso debe ser! ¡Necesitamos atrapar la cometa y salvar a Pequeño Rino! ¡Habla Papillón! ¡Oye, Papillón! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Es el momento de Papillón! ¡Vamos! ¡Súban, chicos! ¡Vuela en la dirección del viento! ¡Vamos! ¡No hay problema! ¡Déjamelo a mí! ¡Gira! ¡Gira! ¡Alto en el cielo! ¡Allí está! ¡Realmente es una cometa! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Espera ahí, Pequeño Rino! ¡Estamos yendo por ti! ¡Ajuda! 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 ¡Cuidado! ¡Ajuda! ¡Ya eres labrador! ¡Todos estamos bien! ¡Tengo tanto miedo de las cometas grandes! Niños, las cometas son muy fuertes cuando vuelan. Por lo que solo deben volarlas con sus padres. ¡Nunca lo hagan solos! Además, siempre deben tener cuidado al volar cometas, para no enredarse con la cuerda o tropezarse. Por último, la cuerda de una cometa es muy delgada, así que asegúrense de usar guantes para proteger sus manos. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡No copies actos peligrosos! ¡Hombre super capas! ¡Hombre super capa! ¡Vuela, hombre capa! ¡Vamos, hombre capa! ¡Cuidado! ¡Yupi, no debes copiar escenas peligrosas de la televisión. Podrías hacerte daño. Ok. ¡Hola! ¡Soy Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Necesitas la ayuda! ¡Mi hermano se cayó de las escaleras! ¡Por favor, venga a salvarlo! ¿Qué? ¡Toby, vamos! ¡No sirve de nada transformarse en hombre super capa! ¡Ayuda! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Pequeño pollito! Hermano pollito, ¿por qué hiciste algo tan peligroso? Yo... ¡Yo estaba tratando de ser como el hombre super capa! ¡Es muy peligroso! ¡No deberías hacer eso! Ok. ¡Mírame! ¡Vamos, hombre capa! ¡Los pequeños hamsters dijeron que iban a intentar hacer eso! ¡Vamos, hombre capa! ¡Sheriff Labrador! ¡Hay un incendio en el bosque! ¡Hay niños que están atrapados! ¡Oh, no! ¡Podrían ser los pequeños hamsters! ¡Papillón, ven a buscarnos! ¡Entendido! ¡Papillón siempre tiene una solución! ¡Suban! ¡Oh, Sheriff Labrador! ¡Encontré la ubicación de los niños! ¡Aterricemos ahora! ¡Ok! ¡El fuego es demasiado fuerte! ¡No podemos aterrizar! ¡Papillón! ¡Busca un lugar donde haya menos fuego! ¡Dobby y yo iremos allí! ¡Ok! ¡Ponte tu capa ignífuga y sígueme! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ve, Hombre Kappa! ¡Ayuda! ¡No sirve de nada actuar como Hombre Kappa! ¿Qué hacemos? ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡El flabrador! ¡Salgamos de aquí! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Papillón! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡El fuego se está extendiendo muy rápido! ¡Dense prisa! ¡Bajo la capa! ¡Estoy en camino! ¿Dónde está Ravillón? ¡Todos! ¡Suban! ¡Suman! ¡Aguárense fuerte! ¡Nunca volveremos a copiar cosas peligrosas! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, no deben copiar escenas peligrosas de la televisión. Solo las personas que han entrenado mucho y saben hacer acrobacias son capaces de hacerlas. No es algo que nosotros podemos hacer. Si intentan copiar esas escenas, podrían hacerse daño. Por favor, recuérdenlo.